La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos Esto es El Doctor en Casa En el programa de hoy vamos a hablar de sibilancias Y quien va a contarnos de este tema Y quien vamos a consultar Es el doctor Bernardo Sánchez El es pediatra neumólogo Y atención con los datos que nos preparó El equipo de producción del Doctor en Casa El 20% de los niños menores de un año Ha presentado sibilancias por lo menos en una ocasión Casi el 33% a los 3 años de edad Y casi el 50% a los 6 años Si bien el hallazgo de sibilancias es inespecífico Y corresponde a una manifestación común de diferentes enfermedades La causa de esta manifestación debe ser diagnosticada a tiempo Con el fin de evitar complicaciones graves Ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado Que en instantes nada más va a estar con nosotros Comenzamos el programa Y si vos ves normalmente al Doctor en Casa Sabes que en este momento hacemos un ejercicio de gratitud De agradecimiento porque es de bien nacido ser agradecido Agradecemos a las marcas que están apoyando a nuestro programa A las empresas que están apoyando a nuestro programa Le agradecemos a Dios por el don de la vida El amor, la salud, la familia Los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo Y podemos seguir agradeciendo Porque es de bien nacido ser agradecidos Comienza el Doctor en Casa El tema de hoy, sibilancias Hacemos un cortecito y volvemos Estamos ya con nuestro invitado El doctor Bernardo Sánchez Él es pediatra, neumólogo Doctor Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa Sí, buenas tardes Y muchas gracias por la invitación Un placer Y aquí estoy como para contestar todas las inquietudes que tienen Tenemos muchas inquietudes, doctor Tenemos muchas inquietudes Le queremos agradecer su tiempo Queremos que nos explique un poquito ¿Qué es sibilancias? ¿Qué exactamente es sibilancia? Bueno, sibilancia es también Como habíamos dicho en el programa anterior Estábamos hablando de tos El otro gran síntoma La otra gran expresión de algún problema respiratorio en los niños Es lo que se llama la sibilancia Es como un sonido musical Que proviene de las vías aéreas de los pulmones Preferentemente de las vías aéreas más pequeñas Y es a causa de que se van estrechando Porque sufre una contracción o se llena de moco Y al estar más cerrada esas vías aéreas del pulmón Empieza a hacer ese sonido característico, musical Y de tono bajo Que todo el mundo llamamos sibilancia O en guaraní podemos llamarle putinancia también Ahí para entender mejor Pero es muy conocido Muchas culturas conocen Tienen sus propios nombres Eso no es lechilla el pecho Lechilla el pecho Otros dicen pitidos También cada cultura tiene su manera de expresar El nombre real es sibilancia Sibilancia es el término Perfecto Bueno, ¿por qué esto le pasa a los niños? Generalmente pasa más en niños, ¿verdad? Sí, pasa más en niños porque tienen las vías aéreas más pequeñas Como a los primeros cinco años van desarrollándose las vías Y eso ocasiona que cualquier infección, cualquier inflamación por un resfrío Por otra enfermedad, hay varias enfermedades y a eso es a lo que quiero referirme Pueden obstruir las vías aéreas Cerrar y al cerrar el paso del aire produce ese sonido Perfecto Bueno, y tenemos un material preparado por nuestro equipo de producción que habla de los tipos de sibilancia Vamos por favor Tipos de sibilancias Sibilancias transitorias Existen niños no alérgicos en los que los síntomas se inician durante los primeros meses de la vida Y desaparecen para siempre alrededor de los tres años Son los niños que han nacido con unos bronquios disminuidos de calibre Van a la guardería o tienen un hermano o hermana mayor Sibilancias persistentes Son los que siguen presentando sibilancias más allá de los tres años Es el tipo más frecuente el niño cuyos padres son asmáticos, fuman Convirtiéndolo en fumador pasivo O han padecido bronquiolitis en la etapa más temprana de su vida Desaparecen entre los seis y once años Sibilancias tardías Los síntomas se inician entre los tres y seis años de edad Presentan generalmente sensibilización alérgica Y su función pulmonar se mantiene estable por lo menos durante la infancia ¿Está correcto, doctor? Está correcto, sí Precisamente es así O sea, hay varios tipos de sibilancias Y hay alguno que sea más preocupante O qué tenemos que hacer los padres en un caso así Claro, en el tema de sibilancia El mayor problema, la mayor preocupación de todos los padres Y también de los profesionales Es la enfermedad crónica de los pulmones más frecuente Que es el asma Entonces la primera pregunta que hace la madre o el padre O algún familiar al médico es ¿Va a tener asma? ¿Tiene asma? O no es asma lo que tiene Y eso conlleva a hacer un buen diagnóstico Para poder pasar esa comunicación a los padres Y decir, ¿tiene o no tiene asma? Porque el hecho si el niño está teniendo asma Es una enfermedad más prolongada, más crónica Y eso significa un tratamiento más prolongado Pero la sibilancia en sí, como sibilancia Porque puede ser, como decía el material Sibilancia transitoria, persistente y tardía ¿La sibilancia va y viene? Claro ¿O está ahí permanente? Sí, en relación a eso Y en lo referente a lo que estábamos ya diciendo Se hicieron muchos estudios A mucho tiempo, a largo plazo Y se estudiaron cientos de niños Tratando de ver cómo evolucionaban Desde su nacimiento hasta la adolescencia Y esto ha llevado a caracterizarse Como tres grupos de niños Esa fue una conclusión de un estudio Que se hizo en Tucson, en Estados Unidos Y fue un informe que bastante aclaró Cuál sería el pronóstico De todos los niños que tenían sibilancia Y más o menos se caracterizaron Tres tipos de sibilancia Una de los niños Desde el nacimiento hasta los tres años Que le llamaban la sibilancia transitoria Que es un buen porcentaje de niños Y que es el típico niño Y es el porcentaje en donde Estos niños van teniendo sus cuadros de sibilancia Todos Y van curándose a los A los tres años de edad Y como dice el nombre, es transitoria Eso va terminando y prácticamente Eso a esa edad termina Y el problema se acaba Estos niños prácticamente no son considerados Como asma Están dentro de esa caracterización Pero tienen un buen pronóstico No ocurre nada Y solamente de los un año Hasta los tres años Van teniendo sus resfríos, sus gripes Y su sibilancia después termina Después están los otros niños Que sí están más relacionados Con la alergia Y están relacionados más Con padres alérgicos Y con padres que hayan tenido Algún problema de asma O alguna rinitia O sea, problemas alérgicos en la nariz Y estos chicos Sí tienen Otro pronóstico Por eso se le llaman Sibilanza Persistente O sea, persisten más Y generalmente va de los tres años Hasta los seis O los once años Y eso sí requiere Un tratamiento más Prolongado Y una evaluación Y un control Más cercano Y hay otros niños Un tercer grupo Que sería Un grupo ya que También Son también asmáticos Pero No tan relacionados Con las alergias Pero que sí Tienen también Cuadros De asma Que llevan más Hasta también La adolescencia Más o menos Estas tres características Estos tres tipos de niños Que lo han llamado Como tres fenotipos Se le dice Son los que Uno puede encasillarse En esos tres Por supuesto No es tan fácil Cuando viene un niño No es tan fácil Decir Este está en este Este, este Claro No es que silba diferente No es que el medito es diferente Uno tiene que hacer Así un buen examen Clínico Un buen tratamiento Hacer el seguimiento Para ver en dónde va En cuál de los tres grupos Va entrando ese niño O sea No es tan así No es un tema muy cuadrado Claro De cualquiera de los tres casos Claro Pero sí orienta muy bien Hacia dónde puede Estar el pronóstico Y eso es muy importante Porque esa pregunta Es muy difícil de contestar Claro Y esa pregunta de los padres Yo creo que es muy oportuna Y es muy justificada Que lo hagan los padres Claro Por supuesto Y ahora Un papá ¿Cómo se da cuenta? Una mamá ¿O alguien ¿Cómo se da cuenta? Porque cuando el niño Está durmiendo ¿Hace ese ruidito? ¿O cuando habla? ¿O cuando corre? ¿En qué momento? ¿O en todo momento? Sí Como estábamos diciendo La silencia Puede aparecer Cuando se cierran Las vías aéreas Y eso puede ocurrir O cuando corre O cuando entra Cuando hay un cambio de clima Hay un golpe de frío Y le viene Ese exceso de tos Con silencia O cuando a la noche Cuando duerme O a la mañana También cuando se levanta O sea Puede ocurrir En diferentes momentos Y en diferentes situaciones Pero el ejercicio Que en los niños más pequeños Sería el correr El jugar El reír El llorar No estar haciendo ejercicio Así en forma deportiva Es también un buen disparador O sea Un disparador De esa silencia ¿Un bebecito recién nacido Puede tener silencia? Sí Puede tener también A veces es muy difícil Que sea muy audible Pero sí puede ocurrir Y los bebés Son Tienen un cuadro de silencia Hay que pensar En lo que es la bronquiolitis Y la bronquiolitis Tiene mucho que ver También También en estos tipos De cuadros Porque la bronquiolitis Puede ser un primer Una primera señal De que ese niño Puede tener alguna relación Después con el asma Porque se relaciona También Claro Y cuando por ejemplo Hay epidemias de gripe O lo que sea Bueno, espero que todo el mundo Ya haya vacunado A sus chicos Contra La gripe Y todo Pero cuando De repente Esas Donde te vas Todo el mundo Está engripado Refriado Entonces Se contagian los niños Ahí uno Los ve todo Congestionados Evidentemente Y con Se escucha Que le cuesta Así respirar Y después le pasa la gripe Y le pasó ¿Eso es a causa Solamente la gripe O ya tiene que llamarnos La atención? La gripe Puede ser la primera causa La gripe Puede iniciar Todo el proceso Generalmente La mayor Frecuencia La mayor cantidad De casos Se ve en niños Que tienen gripe ¿Se acuerda Que estamos hablando De ese primer grupo Desde uno Desde el nacimiento Hasta los tres años Que son una buena Cantidad de niños Que tienen La La civilidad Ansia transitoria Que se le dice Son generalmente Causados Por los cuadros Gripales Que se establecen Dentro de esa edad Que están Ocasionadas En esas mismas edad Y Al iniciarse Un cuadro gripal Eso Produce un mecanismo Disparador De toda una Inflamación bronquial Y Produce su bronquitis Constructiva Que también nosotros Lo llamamos así Pero Y si Son niños Que ya pasaron Los tres años Que tienen seis años Siete años O diez años Y a raíz De O sea Uno se da cuenta Porque cuando está Engripado Todo congestionado Escucha que La civilancia O que le chilla El pecho O que se yo Como se llame ¿Verdad? Claro Pueden tener también O sea El bronquio puede quedar Como muy sensible A esa inflamación Y esa sensibilidad Que nosotros le llamamos Hipersensibilidad O hiperreactividad Es la que Como que las vías aéreas Como el pulmón Queda muy sensible Y queda como que Las vías aéreas Muy cerradas Persisten Ese cierre A pesar de que El cuadro viral La gripe Ya pasó Pero que Deja como una secuela Y esa secuela Queda como un mes más Otra vez De ese bronquio Muy cerrado Y que no puede responder Y que hay que hacer Un tratamiento especial Para eso O sea Nos tiene que preocupar Si pasó la gripe Y continúa la civilancia Ahora si pasó la gripe Y ya no se escucha más nada Es nada más que por el Por el momento Que estaba Por el momento Por el cuadro gripal Generalmente Eso puede No debe pasar Más de dos semanas Si pasa más de dos semanas Si puede haber quedado Esas vías aéreas Con mucha sensibilidad Que se llama La hiperreactividad bronquial O sea Hay que tener mucho cuidado En esto Porque de repente Uno dice No Está así Con esta civilancia O chiquillo de pecho Porque está muy engripado Y después Pasa la gripe Y no No Es como que no nos damos cuenta Y continúa Claro Eso puede continuar Y hay otros factores Que pueden también Agravar esa situación Como es el humo del tabaco O usar alfombras O usar otras O que haya más Polución ambiental En donde vive el niño Claro También Por supuesto Bueno Doctor Le vamos a dejar tomar su cafecito Vamos a hacer un cortecito Y volvemos enseguida Bueno Yo sigo investigando Acá en el corte Sobre el tema Civilancias Estamos hablando Con el doctor Bernardo Sánchez Él es pediatra Neumólogo No hay muchos pediatras Neumólogos Doctor En Paraguay Estamos Cuatro pediatras Neumólogos Que estamos certificados Por la sociedad Paraguay De pediatría Pero estamos en proceso De certificar más Pediatras Neumólogos Creo que ahí Estamos casi Llegando a 10 Si es que Hacemos todo ese proceso De certificación Porque hay mucha gente Que está trabajando En hospitales Están trabajando Con problemas Pulmonares En niños Y eso también Si son profesionales Que merecen también En algún momento La certificación Claro Y para ser pediatra Neumólogo Como Que se hace Primero se estudia Medicina Rama Pediatría Y después Otra vez O como es Primero Cuando uno termina La carrera de medicina Hace la Especialización Porque una especialización Madre Es troncal Que es la pediatría Si Y después De que son generalmente Tres años Aquí en Paraguay Y después Se hace la especialización Uno puede hacerlo En el extranjero Pero también Aquí ya nosotros Acá Realmente en Paraguay Nosotros no tenemos Un hospital Que haga un programa De la especialidad Pero si tenemos Unos procedimientos Que podemos Certificar En algunos hospitales En los cuales Nosotros sabemos Que si se está Trabajando En áreas De De salas De De niños Donde se Trabajan Con O se tienen pacientes Con enfermedades pulmonares Claro Pero en su caso Por ejemplo Usted estudió Medicina Después hizo Los tres años En pediatría De pediatría Y después Dos años más Que es la especialidad En neumología Neumología O sea Usted es neumólogo Sí De grande De grande también O solo la especialización Porque ya era pediatra Esa es la parte Que yo entendí No porque yo soy pediatra Y después hice La subespecialidad De neumología A eso me estoy Refiriendo A las cuatro personas Que estamos ahora Y después a las más Personas que pueden Certificar Neumólogos de adultos Sí hay bastante Y sí es una carrera Una subespecialidad Que sí tiene Muchos más años Y más tradición Que la de Las de pediatría Bueno Pediatra Neumólogo Cuatro nada más Certificados En nuestro país Por el momento Como dice el doctor Ojalá Se pueda certificar A más personas A más profesionales Y lo tenemos Aquí Con nosotros Entonces vamos A aprovechar Todo lo que sabe Nuestro invitado Y vamos a seguir Preguntando Yo le decía Porque tenemos Muchos materiales Pero yo le decía Al doctor ¿Será que hay Algún tipo De Remedios caseros O Cosas tradicionales Que ya las abuelas Hacían Y eso vuelve Y pasa De generación En generación Con el tema Del chillido De pecho Sibilancia Este problema ¿Y qué es positivo Y qué no hay que hacer? Sí A lo largo del tiempo Se identificaron Buenas prácticas Y algunas prácticas También que Fueron perjudiciales Por ejemplo Buenas prácticas Y quiero referirme Más a nuestro país Hay muchos Tés Y sobre todo También que se usan Aquí Y de hojas Infusiones de hierbas Que ayudan A movilizar Más las secreciones Y eso ayuda A que la sibilancia Desaparezca Así como la tos También se alivie Hay varios Tés Sobre todo El yaguarundí O otros Tés así Más livianitos La gente usa También otra hoja Que se llama Amba Pero es muy Irritativa También para Algunos niños Sobre todo Los lactantes Menores Y otro Otro tipo Que también se usó Es la miel de abeja La miel de abeja Ayuda mucho Y hay Algunas evidencias También científicas De que También ayuda mucho A aliviar la tos Y a mejorar El impacto De las secreciones Dentro de las vías Aéreas O sea que De hecho Sí Nosotros recomendamos Algunas infusiones No muchas Porque también Pueden ser tóxicas De repente Pero sí Eso ayuda También en alguna Manera A aliviar Inclusive En algún momento Recomendamos Más eso Que otros medicamentos Algunos fármacos Que sí Sirven para La tos O algunos Antigripales Y eso que sí Pueden también De repente Impactar más Dentro de las secreciones Bronquiales O sea Algunos Antigripales No conviene Dar en lactantes Menores También O en niños Pequeños Porque puede Como decir Trancar La secreción El moco En las vías Aéreas pulmonares Y al preparar También Estas infusiones Estos teques De hoja También hay que saber Qué proporción Qué cantidad Poner Porque si es para niños No se puede poner Una cosa muy espesa Y el tipo De hierba También Por eso digo Hay algunos Teques Que no Nosotros nos recomendamos Los eucaliptos Que mucho se usaba Hablando de prácticas Ya que no Que son más dudosas Los eucaliptos Sí irritan Mucho las vías Aéreas Eso se usaba Mucho hace tiempo Pero se está Dejando más usar Porque sí También se ve Que irritan También O sea Son buenos Para mover Las secreciones Pero irritan Y otro También que se usaba Eran los aceites Las abuelas Antes usaban aceite Como para movilizar Las secreciones Pero Eso sí Ya está demostrado Muy bien De que Que el chico Puede aspirar El aceite Y se va El aceite En los pulmones Y eso produce Una neumonía ¿Y dónde le ponían El aceite? En la nariz Sí Le hace oler Como inhalar aceite Entonces Como para que tipo Esas secreciones Para que esa El aceite Al inhalar Pueda movilizar Esas secreciones Y eso sí puede O sea Eso no está recomendado Nosotros no recomendamos El aceite Inclusive Dan de tomar Y al vomitar Puede aspirar Ese aceite Y al aspirar El aceite Sí produce Una lesión Muy grave En los pulmones Bueno Perfecto Entonces no El aceite Los tecitos Y eso Sí En algunos tecitos Nosotros recomendamos Pero siempre consultar Con el médico Y yo creo que Lo que tenemos que Siempre hacer Es llegar a acuerdos Con las madres O con algún familiar ¿Qué es lo que El chico puede tomar? Y es viéndole al niño ¿Qué también Puede él estar tomando? ¿Y qué es lo que No puede tomar? ¿Qué es lo que No puede tomar? Claro O sea Hay que también ver Caso por caso ¿No? No es algo general Por supuesto Bueno Vamos con el siguiente material Por favor Señor director Cuando sospechar Que las sibilancias No son signos de asma Cuando los síntomas Se presentan Desde el nacimiento O cerca del mismo Debemos pensar en Displasia broncopulmonar Alteraciones congénitas Del desarrollo Cuando hay una historia Familiar De enfermedad pulmonar grave Fibrosis quística O enfermedad Neuromuscular Cuando la tos Es muy persistente Y húmeda Con abundante catarro Debemos pensar en Bronquiectasias Bronquitis aguda Viral o bacteriana Aspiración Inmunodeficiencias Y fibrosis quística Cuando hay presencia De vómitos Y dificultad Para tragar los alimentos Tenemos que pensar En la enfermedad Por reflujo Gastroesofágico O problemas En la deglución Cuando existen Ronquera Tos O llanto anormal Se piensa en problemas De laringe Y tráquea También se suele pensar En cuerpo extraño Anillo vascular Tuberculosis Y enfermedades cardíacas Está correcto Sí, está correcto Yo creo que este es un tema Muy importante Porque No toda la sibilancia Entra De encasillano En el dilema Es o no es asma Sino también Es alguna otra enfermedad Si bien Más rara Que el asma Por supuesto Pero que puede ocurrir Y nosotros Clasificamos En lo que Lo que pueden iniciarse Tempranamente Como son La displasia Broncopulmonar Si fueron niños Prematuros Que estuvieron mucho tiempo Con oxígeno En incubadora Si hay Si hay Una enfermedad Congénica Que se llama Fibrosis quística Que también Da muchos problemas En las secreciones Pulmonares Si hay Una enfermedad Que se llama Reflujo Gastroesofágico O sea que El contenido Del estómago Va a ser los pulmones Y eso produce Mucha lesión Y produce sibilancia Generalmente Esos son en el primer Año de vida Si ya se van presentando O los chicos Que tienen algún Problema cardíaco Que también repercute En el pulmón Y dan problemas Pulmonares Y dan bronquitis Y dan también Sibilancia Niños un poquito Más grandes Digamos Dos años para arriba Ya hay que pensar A esa edad Ocurre que Quieren comer Maní Quieren comer Algunas piezas De juguetes Pequeños Y eso tragan Pero va a la vía Aérea Y se alojan Algunos de los bronquios Y eso puede producir Sibilancia Entonces un niño De dos años Por arriba Hay que pensar Que no solamente Que puede ser Un niño asmático Sino puede ser Un niño Que aspiró A algún cuerpo Extraño Y ese cuerpo Extraño Estaba Ocasionando Permanentemente Un cuadro De sibilancia Y uno cree Que es por un problema De asma Pero realmente Es un problema De algún cuerpo Que está en alguno De los bronquios Y eso hay que sacar ¿Qué se hace? ¿Cómo se saca? Y eso una vez Que se diagnostica Una vez Porque a veces Es muy difícil De que los padres Digan Hubo un episodio De que tragó Y se tuvo Una sufocación Y A lo mejor Ni se dieron cuenta Porque esas dadas Los nenitos Todos meten A la boca Y por algunas técnicas De radiografía O por tomografía Uno puede Individualizar Y Eso se hace Con una técnica especial Con un procedimiento Que se llama Broncoscopía Es como un equipo Que va entrando En los bronquios Le localiza Y con una pequeña pinza Va extrayendo De ese cuerpo Extraño Eso es muy importante Porque si eso queda ahí Puede lesionar Mucho el pulmón Que está en la zona Otras enfermedades También Ya pasando los años Que hay que pensar Es la La tuberculosis La tuberculosis Todavía existe en Paraguay Y puede también Producir problemas pulmonares Hay que tener mucho cuidado Con los chiquititos Porque esa edad Que usted dijo Es la edad Que todos meten a la boca Tocan todo No saben Están descubriendo el mundo Y bueno Y puede suceder Eso O cosas peores Evidentemente Pero puede ser Por eso es importante También Estos niños ¿Se acuerda otra vez? Volvemos al típico niño Desde que nació Hasta los tres años Sí Que probablemente No va a tener asma Que se va a curar Hasta los tres años También Hay que ver Si no tiene Algunas de estas enfermedades Que estábamos A los cuales Nos estábamos refiriendo Y tenemos que descartar eso Entonces para quedarnos Más tranquilos De que no sean Algún problema De estos problemas raros Pero que ocurren Claro O el asma Que ya es otro diagnóstico Y que hay que Tener ya un plan Y un tratamiento Más especial A largo plazo Claro ¿A los niños Les molesta La sibilancia Tener sibilancia O no? No, generalmente A los niños No les molesta eso Eso es más bien Un cuadro O sea, un síntoma Más bien audible Que llama la atención Y que Yo creo que Más le molesta A los padres Porque eso Se relaciona Directamente con asma Claro Y ese es el temor Yo creo que se justifica O sea Todo padre Que escuche Sibilancia Y tenga temor En el asma Yo creo que está justificado Claro Pero también Tenemos que saber Que no todo Es asma Cuando el niño Está con sibilancia Ya Perfecto Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte A la vuelta del corte Continuamos Con nuestro invitado Y este tema Que es súper interesante Y estamos aprendiendo Sibilancia Muy bien Continuamos charlando Con nuestro invitado El doctor Bernardo Sánchez El es pediatra Neumólogo Hablándonos De sibilancias Y tenemos Un material Preparado Por el equipo De producción Queremos verlo Por favor Cuando contactar A un profesional Médico Consulte con el médico Si Las sibilancias Se presentan Por primera vez Las sibilancias Ocurren Con una significativa Falta de respiración Piel azulada Cambios en el estado Mental O confusión Las sibilancias Siguen ocurriendo Sin explicación Las sibilancias Son causadas Por una reacción Alérgica O a un medicamento O al ejercicio Si las sibilancias Son intensas O se presentan Con dificultad respiratoria Grave Es posible Que tenga que acudir Directamente Al servicio De urgencias Más cercano Es así doctor Si Es importante La sibilancia Como para Indicarnos Hacia donde Puede estar El problema Por eso Cuando decimos Bueno Cuando ocurre Por primera vez Cuando es el primer evento De sibilancia Es importante Ya empezar A revisar A evaluar A ese niño Cuál puede ser Ese problema Si puede ser Un problema El típico niño Que es De la sibilancia Transitoria O ya va más Para una Más persistente Y ya nos vamos Al diagnóstico clínico De asma O es otra enfermedad De las que estábamos citando Que son más raras Pero no menos importantes En ese sentido Si Ese primer evento De sibilancia Si Es muy Es muy oportuno Tratar De hacer El diagnóstico Ya desde el vamos Con ellos En otro caso También es En qué forma Se está presentando La sibilancia Si Si Está relacionado Con cambios climáticos Con Con humos De tabaco O porque Tuvo un cuadro gripal Alguna gripe Así O algún resfrío Y también El otro problema Es para ver Si Si Ya Puede ser Un diagnóstico Clínico de asma Y Esa sibilancia Si se va repitiendo Si se hace más persistente A lo largo del tiempo Si Ver entonces Cómo Uno va Tratando Y cómo va Evaluando Ese tratamiento O sea Que una vez Que se hizo El diagnóstico La sibilancia Va a ser Como el parámetro Para ver Si ese tratamiento Va mejorando O no va mejorando Bueno Pero Pero no hay que Dejar de darle Importancia Porque evidentemente Es el punto de partida Para descubrir Un montón de De problemas Y prevenir ¿Verdad? Si Por eso Es como un indicador Eso Te va indicando Hacia dónde Puede ir El problema Y cuál Es el pronóstico De ese problema Si va a ser A corto plazo O a un plazo Mucho más largo Yo creo que los padres También Se fijan mucho En eso Y nosotros Los profesionales También tenemos Que tratar De dar Unas respuestas Muy satisfactorias Hacia esos problemas Por supuesto Bueno Tenemos Preguntas De la gente Porque la gente Quiere saber Tiene muchas preguntas Sobre este tema Y vamos A ver Por favor Señor director Mariela de Concepción Dice Hace un mes Mi hijo Comenzó con tos Seca Y luego Con catarro Le recetaron Un medicamento Y ya No tose Pero no Desaparecen Las sibilancias ¿Por qué es esto? Claro Bueno Ahí Eso es muy importante Cuando está persistiendo El cuadro clínico O sea Vino su cuadro respiratorio Tuvo su tos Se dio la tos Pero sigue la sibilancia Quiere decir Que hay algún factor Que está todavía Produciendo Que los bronquios Se impacten De algunas secreciones O estén encerrados Eso ya puede ser Porque Las vías aéreas Quedaron muy reactivas O puede ser Que El problema Haya sido Por algún Cuerpo extraño O puede ser Que tenga asma Por eso es muy importante Saber Por qué está persistiendo Esa sibilancia Es a lo que nosotros Nos estábamos refiriendo Cuando tuvo su evento Empezó su sibilancia Y saber Cuál fue el problema La mayoría De los casos Son Porque queda Como una sensibilidad Posterior A ese cuadro gripal Que dura un mes más Un poquito Más dos meses Y que hay que Hacer un tratamiento Especial A esa hiper reactividad Posteriormente Está el grande De las enfermedades crónicas Del pulmón Que se llama asma Y que también Eso confiere Un tratamiento De más meses Después ya hay que ver Si hubo una aspiración De algún cuerpo extraño Y coincidió Con ese cuadro gripal Por eso es muy importante La sibilancia Para ver Cómo comenzó Cómo se está desarrollando Y qué diagnóstico Puede tener Perfecto Bueno Otra consulta Por favor Carina De Fernando De la Mora Dice Los pacientes Con bronquiolitis Aguda Tienen mayor riesgo De desarrollar Sibilancias Sí De hecho Los pacientes Que tienen bronquiolitis Tienen sibilancia Es un síntoma Del diagnóstico De bronquiolitis aguda Que se dan Sobre todo En los niños Por término medio De 6 a 10 meses O hasta el año de edad Esa es la edad Que aparece Frecuentemente Puede aparecer Después un poquito antes Pero esa es la edad De aparición Más frecuente Y se traduce En dificultad respiratoria Y en sibilancia Estos niños Con bronquiolitis Hay que tener Mucho cuidado Porque estos Pueden ser Pacientes Que están Debutando Para tener Después Están indicando Que pueden ser Asmáticos Con el tiempo Es un parámetro Es un predictivo De que La bronquiolitis Te puede indicar De que puede haber Un cuadro de asma Posterior Ya cuando el niño Va creciendo Va teniendo su edad Entonces Nosotros inclusive A veces Tenemos como Unas escalas En donde Valoramos Si el niño Tuvo bronquiolitis Si los padres Son asmáticos O tienen Alguna manifestación Alérgica Hay Un gran porcentaje De Posibilidad De que el niño Sea asmático Esa ya es Una aproximación Clínica Muy importante Para decir Después a los padres De que El niño Puede tener Asma Bueno Y cuál es El tratamiento Doctor ¿Cómo se trata La sibilancia? Bueno Felizmente El tratamiento Se progresó Mucho a partir De los años 80 Cuando llegaron Los inhaladores Tanto los broncodilatadores Como los corticoides De inhalación Estos ayudaron mucho Y se ha demostrado Que desde La lactancia Niños muy pequeños Pueden responder Efectivamente A un tratamiento De inhalación A esos medicamentos Que son broncodilatadores Y que Y que pueden Aliviar Abrir mucho Las vías aéreas Y pueden mejorar Muchos El síntoma Hoy Los medicamentos Broncodilatadores Son tan efectivos Que en pocas horas O en pocos minutos Se puede ya ver Su respuesta Las nebulizaciones También puede El medicamento Broncodilatador Se puede hacer Por nebulización O por algunos Pequeños aparatitos Que se llaman Como unas cámaras Presurizadas Y que Y que también Emiten el medicamento Con unos microgránulos Muy pequeños Tanto la nebulización Como esos Inhaladores Si se puede Son efectivos Y pueden dar Un Pueden dar Una buena respuesta Para La Obstrucción bronquial Que ocurre en ese momento Y al usar Por ejemplo Los inhaladores También mucha gente Se preocupa Porque dice Bueno Usa esto Y después ya No va a poder respirar Si no usa Y ya se va a quedar Tipo viciado En eso Ya no le queremos Dar Los medicamentos Son tan seguros Que evidentemente No hay problemas De que eso pueda Enviciar O que Puede hacer El paciente Pueda depender De ese medicamento Si los asmáticos Si dependen De un tratamiento Prolongado Y que son Bastante seguros Hoy en día Pero Esos medicamentos De por si No es que Inducen A que El niño Dependa De ese medicamento Sino que realmente Su problema Que son Por ejemplo El asma Depende De un tratamiento Prolongado De varios meses Que le llamamos De mantenimiento Y ese tratamiento De mantenimiento Si siempre Lo tiene que hacer Para que no haga Sus crisis De espasmos Bronquear Bueno Unos minutitos Más tenemos En este bloque Después ya Al final En el siguiente Pero a mi Me gustaría Que usted Nos comente Un poquito En su experiencia ¿Cuál fue El mejor resultado? O sea ¿Qué tiene que hacer Una mamá Un papá Para Además de llevar Al médico Y de cumplir Con lo que dice No sé En la casa En el día a día ¿Qué cosas Uno puede hacer Para Mejorar El estado De un niño Que tiene Sibilancia? Sí, claro Primero Hay varias cosas Que los padres O los cuidadores Tienen que hacer Y eso Se tiene que Se tiene que Llegar a un acuerdo Con el mismo Profesional Desde la primera Consulta Inclusive Eso hay que escribir Dentro de De lo que es La indicación Del tratamiento O sea Los padres Tienen derecho Y tienen el deber A la vez Primero De saber Cómo se administran Los medicamentos O sea Cómo se hace Una nebulización Cómo se hace Cómo se Administran Las pequeñas Camaritas Inhalatorias Con la Con las Aerocámaras La correcta Utilización De esos medicamentos Que son fáciles Pero Tienen la obligación De saber Cómo hacerlo Ellos Solamente Ellos pueden hacerlo En la casa Sin ninguna otra ayuda De algún profesional Y lo pueden hacer Muy bien Y eso es muy importante Porque Si lo hacen bien El medicamento Llega correctamente No es cosa De otro mundo Es muy fácil De hacerlo Ese es un primer punto El segundo punto Los padres O los cuidadores Deben saber En qué momento Cuando Tienen que entender Bien En qué momento Puede Puede empeorar Su cuadro clínico O sea Ellos tienen que saber Cuando hay una Los bronquios Se están cerrando Para ellos Hacer un tratamiento Así oportuno Sin buscarle Al médico Ellos ya pueden saber Y pueden Administrar Algunos medicamentos Que ya Previamente acordados Con los profesionales Ya se tienen a mano Eso sí Tienen que saber Cómo hacerlo Tercero Tienen que saber Cómo cuidar El medio ambiente Donde el niño Se relaciona Humo De tabaco Algunas otras Algunas otras Fragancias Que pueden ser fuertes Como perfume Desodorantes Que también puede producir Irritación Las violonquiales Las alfombras Perros Gatos Y algunos otros animales Etcétera O exposición al frío Entonces También tienen que cuidar Esos tres momentos Y uno cuarto Es Tienen que saber También en qué momento Llevarle de urgencia Al niño Si es que O sea Tienen que entender Tienen que percibir Si el niño Está mejorándolo Todo lo que hicieron Si no está mejorando Entonces ellos tienen que saber Bueno En este momento Tenemos que tomar la decisión Para irnos a una urgencia Para hacerles otro tratamiento Más intensivos Que puedan resolver el problema Doctor Un niño que está Con civilanza Y tiene No sé si se llama Ataque O mayor cantidad Que se puede quedarse Sin respiración Y no respirar Y ya sabemos Lo que pasa Claro Si se puede ocurrir Es una cosa muy rara Ese evento De que No pueda más respirar Tiene una insuficiencia Lo que se llama Insuficiencia respiratoria Eso es Y si pueden tener Pero es un estado Muy ya avanzado Por eso es muy importante Que los padres Sepan Qué tratamiento Ellos pueden dar Porque eso ayuda mucho Claro El saber Tipo primer auxilio En ese momento Una civilancia Ellos pueden dar El primer auxilio A las 3 de la mañana En su casa Sí Y eso es muy importante Y eso puede salvar Esa pequeña Intervención Ayuda Y ese primero auxilio Que es ponerle Saber Que O sea primero Identificar Que hay algún problema O sea Está tosiendo Está teniendo civilancia Ahora le hago Porque así está acordado Claro Y le hago ahora Y eso puede ayudar A las 5 de la mañana A lo mejor ya se solucionó El problema Si persiste Y si el chico Está respirando mal También Es como llevarle A una urgencia Claro Por supuesto Pero es importante Esto entonces Que los papás Cuando hablen con los médicos Si tienen hijos Que tienen este problema De civilancia Le pregunten Bueno En el caso De que de repente A la madrugada O cualquier momento Mi niño comienza Con civilancia Y como que le falta La respiración ¿Qué tengo que hacer? Entonces el médico Le dice que tiene que hacer Que son los primeros auxilios Que es muy importante Saberlo Evidentemente Así Bueno Hacemos el corte ¿Sí? Volvemos ya Muy bien Parte final De nuestro programa Con el doctor Bernardo Sánchez Pediatra Neumólogo A quien le agradecemos La presencia Y nos gustaría Unas últimas indicaciones Doctor En este minutito Que tenemos Bueno Yo creo que es muy importante Siempre Tener presente Que los niños Pueden tener Civilancia Y eso significa Que hay un grado De comprometimiento De las vías aéreas De los bronquios Que pueden estar cerrados Porque tiene secreción O se empieza a cerrar Mismo la musculatura De ese bronquio Y eso puede traducir En la mayoría de los casos Enfermedades muy transitorias Que son causadas Por las gripes Y que eso Van pasando Pero también Por un lado Está la enfermedad Pulmonar crónica Más común En los niños Y que todos Tenemos Un cierto grado De respeto Que es el asma Y que Para los padres Para todos los cuidadores Sí Eso le da Mucha preocupación Y realmente Es un sobrecargo Para el niño Porque el asma Al niño Le puede impedir También Su juego Su escolaridad Misma O sea que Eso es muy importante Tener en cuenta Y otras También Por otro lado Otras enfermedades Que son menos comunes Pero que sí Se presentan Al nacimiento Y que también Son de difícil También tratamiento Y de difícil Diagnóstico Y que hay que tener En cuenta Para poder Saber Si es un niño Que va a tener Un cuadro Muy transitorio O que puede tener Algún cuadro Subyacente Que sea Más grave Perfecto Bueno Muy pero muy claro Doctor Bernardo Sánchez Muchísimas gracias Por su presencia Lo esperamos En un próximo programa Ok Muchas gracias Muy amable Nosotros nos despedimos Hasta el próximo programa Si Dios así lo permite No te olvides Naciste para ser feliz No te conformes con menos Chao Que pases bien La revista El Doctor en Casa Presentó su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Farma Tu salud y belleza McDonald's Me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día Prevenís el infarto Fue una revisación De Alicante Día 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 de Alicante